Soy Irving Pineda y estos son los hechos al momento. Hay cinco incendios en Hidalgo, dos de ellos en los municipios de Juárez, Hidalgo, Nicolás Flores, lo que han obligado al desalojo de viviendas en todo México. Ojo, ya suman 98 incendios que están en 18 estados. Asaltan las oficinas de Morena, en Tula, los rateros se llevaron de todo dinero, pero equipo de cómputos celulares incluso retuvieron a los que iban a cobrar la nómina. Tarde de Caos Vial, ya de vuelta esto en Ciudad de México, en Reforma, Avenida Juárez, y una parte del eje Lázaro Cárdenas, todo por la marcha de los normalistas de Ayotzinapa, familiares de los desaparecidos, insisten en saber con claridad qué fue lo que ocurrió hace casi 10 años. Si quieren conocer más detalles, escaneen este código QR, visiten las plataformas digitales, Fuerza Informativa Azteca, siempre presente. ¡Gracias!